... Buenas noches, bienvenidos a Palabra. No sé exactamente cuál es la palabra a utilizar para describir la actual situación de la economía argentina, pero creo que hay una que se puede usar sin demasiados problemas y en la que todos vamos a estar de acuerdo, que es una situación de incertidumbre. No sabemos a quién creerle, no sabemos si estamos tan mal como algunos dicen o estamos tan bien como dicen otros. Uno tiene la sensación de que de un lado y del otro se está exagerando un poquito y no nos queda del todo claro cuál es la real dimensión de la situación de la economía argentina. Por eso hoy lo tenemos y lo vamos a aprovechar a fondo a Aldo Piñanelli, ex presidente del Banco Central de la República Argentina. ¿Cómo le va? Bien, bien, gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, si usted estuviera de viaje, en un aeropuerto, en cualquier país del mundo, se sienta esperando su vuelo, se sienta alguien a su lado que no es argentino y le pregunta ¿cómo anda la economía argentina? Y tuviera que describírselo en pocas palabras. Y la economía argentina es una economía que no funciona del todo mal, pero que no está aprovechando la oportunidad histórica que sí está aprovechando el resto de Latinoamérica. Esto, ¿en dónde se ve reflejado? En primer lugar, se ve reflejado en la inflación. Argentina es el país con mayor inflación en toda América Latina, inclusive ya superó. En el 2011, Venezuela tuvo el 29% de inflación, nosotros el 23%. Pero este año Venezuela está yendo a una inflación del 12% porque ajustó. Y Argentina está yendo a una inflación más cerca del 30% que del 27% para este año. Sin embargo, el gobierno parece decidido a mantener este esquema inflacionario. Bueno, sí, porque a veces se ignora... Bueno, no sólo... Bueno, sí, porque a veces se ignora... Bueno, la inflación, ¿no? Entonces, ese es un problema, a esa contestación del no argentino que me está preguntando en un aeropuerto cómo está la economía argentina, estamos teniendo un serio problema de inflación, tenemos un serio problema de inversión, muy serio. Argentina es el país latinoamericano que menos inversiones recibió en los últimos años. Es el país que más débil está en términos de reservas internacionales en el Banco Central. ¿El que más débil está? Sí. América Latina en los últimos cinco años recibió fondos por más de 600.000 millones de dólares. En la Argentina se fugaron 40.000. ¿Las reservas en estos momentos a cuánto ascienden? ¿Las reales? Después de haber pagado el Boden 12 estamos en unos 43.000 millones de dólares. ¿Este gobierno se jactó durante mucho tiempo de tener un margen de reserva importante? Sí, claro. Cuando, digamos, para los que no entienden el tema, es cierto, porque se está manejando un relato que es mitad verdad y mitad mentira, porque es cierto, las reservas están. Están los 43.000 millones de dólares. ¿Y entonces? Cuando lo comparamos con otros países, por ejemplo, ¿con qué país latinoamericano lo quiere comparar? Vamos a Chile, que son menos. Bueno, Chile tiene una economía que es tres veces menor a la nuestra y tiene reservas internacionales por 50.000 millones de dólares. No me animo a seguir preguntando. ¿Uruguay? Uruguay, que es diez veces la nuestra, tiene por 12.000 millones de dólares. Bolivia, que es 30 veces menor a nuestra economía, tiene 15.000 millones de dólares de reservas. Brasil, que es cinco veces nuestra economía mayor, tiene 400.000 millones de dólares de reservas. Si usted suma todos los países latinoamericanos, las reservas internacionales, y la compara con la deuda externa de todos esos países, por primera vez en décadas, América Latina es acreedor del mundo. Porque los bancos centrales de América Latina tienen más reservas que la deuda. En la Argentina, sobre una deuda de 180.000 millones de dólares, tenemos reservas por 43.000. Entonces, cuando uno hace esas comparaciones, incluido México, se da cuenta que Argentina, en términos relativos con el resto de América Latina, quedó debilitada. Por eso, no es de extrañar que así como ningún país de Latinoamérica hoy tiene un control cambiario, un cepo cambiario y de la importación como tiene Argentina, la Argentina lo tiene. Por lo que acabo de decir, porque los dólares que tenemos, más los dólares que ingresan, menos los dólares que necesitamos para importar, entre otras cosas, combustibles, pagar la deuda y financiar la fuga de capitales, y mantener las reservas no alcanzan. Claro, el ciudadano común dice, no me dejan comprar dólares para evitar una corrida cambiaria y que no vaya el pequeño ahorrista a comprar. Claro, pero la corrida ya se produjo. Se produce igual. Primero que se está produciendo. A pesar de todos los controles, este año vamos a tener una fuga de capitales cercano a los 12.000 millones de dólares, de los cuales casi 8.000 son las cuentas a la vista que la gente tenía en los bancos en dólares y que se han retirado. El gobierno pagó el último vencimiento del Podem 2012. Sí, señor, esa es una buena noticia. Una buena noticia. Se calcula que el año que viene pueden entrar entre 30.000 y 34.000 millones de dólares en concepto de la soja, de la venta de soja. Brasil parece que comienza a crecer de nuevo al mismo ritmo que lo estaba haciendo antes. Sí, esa es la apuesta, ¿no? O por lo menos es lo que se espera. ¿Esto significa que el piso de la crisis o de las turbulencias en Argentina ya ha sido tocado y a partir de ahora la cosa va a mejorar, a pesar de este panorama que usted está describiendo? Bueno, el gobierno está haciendo una apuesta, que es inyección de una gran cantidad de dinero, ajustes salariales y créditos para fomentar el consumo interno y de esta manera mantener cierto nivel de actividad económica. El lado flaco de este esquema es la falta de inversión. Y la falta de inversión juega en el mediano y largo plazo. Entonces, usted puede inyectar mucho dinero como está haciendo hoy el gobierno, muchísimo dinero, puede dar fomento al crédito, mucho crédito, puede aumentar el salario a través de las paritarias, pero si no le entran inversiones para aumentar la oferta de bienes y aumentar el nivel de actividad en el mediano plazo, esta historia termina mal. Entonces, a lo mejor vamos a tener una cierta primavera en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo no es tan fácil la cosa para la Argentina. Ahora, paradójicamente, la primavera de la que habla se puede producir por la situación externa. Sí. De la que tanto se habla como viento en contra. Bueno, a ver, el gobierno dice que el mundo se nos cayó encima, eso es falso. Porque la paradoja de la crisis es que hoy la crisis está concentrada fundamentalmente en Europa. Estados Unidos, si bien no logra crecer su economía a los ritmos históricos de Estados Unidos, está creciendo, no está cayendo, está creciendo al 1,7, 1,8. A pesar de que hay un 15% de pobreza hoy, leí algunos datos. Sí, 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 bueno, la pobreza es un efecto colateral del ajuste que se produjo en la economía americana, fundamentalmente en la crisis de las hipotecas que afectó a la industria de la construcción, que es uno de los grandes demandantes de mano de obra. Eso produce el desempleo fundamentalmente en los sectores más bajos de la sociedad americana. Pero Estados Unidos está creciendo, no está en recesión, pero crece a la mitad de su promedio histórico, no es suficiente. Europa está totalmente estancada, su economía no crece. No cae, pero tampoco crece. Entonces el mundo sí se nos vino encima. No, porque como la economía europea no crece y Estados Unidos crece poco, el incremento del Producto Bruto Interno de China ya no es en base a sus exportaciones, porque sus principales mercados son Estados Unidos y Europa. Como esas economías están prácticamente estancadas, no crecen, en economía es muy importante el efecto agregado año y año, o sea, el crecimiento. China ve que no le crece la demanda, sino más bien que se le contuvo, y dice, bueno, como no puedo crecer vía exportaciones a Europa y a Estados Unidos, voy a crecer en el mercado interno. Y nos compra a nosotros. Y en China, claro, en China, subir en el mercado interno no es que los chinos van a comprar más ropa, más auto, más propiedades, compran comida, que son 1.600 millones de chinos, que lo que necesitan son proteínas. Entonces, al haber mayor demanda, presiona la demanda sobre los alimentos. Por eso, por primera vez en décadas, en la historia económica mundial, el famoso término del intercambio, que quiere decir que lo que nosotros exportamos hasta hace años, los precios no subían como subían lo que importábamos, eran los productos industriales. Sí, con el valor agregado. Bueno, en los últimos 10 años, con el nuevo paradigma China, se puso al revés. ¿Por qué? ¿Qué pasa? China vende productos industriales. La mayor oferta de los productos industriales chinos, con mano de obra barata, hizo que bajaran los precios de los que nosotros importamos. Pero necesita materia... A contrario, Senzu, como China crece a raíz de eso, los chinos necesitan proteínas para comer, y ahí aparece que lo que nosotros exportamos aumenta. Mire, este año, desde que empezó enero del 2012, agosto, los granos, que es lo que nosotros exportamos, crecieron un 32% en términos de dólares. No hay ningún otro producto en el mundo, ni siquiera el oro, ni el dólar, ni la corona suiza, que hayan subido un 32%. O sea que los términos de intercambio nos favorecen. Lo que tenemos que hacer, señor del aeropuerto, que me está preguntando, Argentina necesita un esquema más racional y aprovechar este inmenso tren que está pasando. Ahora vamos a un corte, y después justamente me voy a meter en este tema, en cómo hacer que esta posible primavera, a corto plazo, se pueda convertir en un verano a largo plazo, y no en un nuevo invierno. Así es. Enseguida volvemos y seguimos hablando con Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central de la República Argentina. Aldo Piñanelli. Aldo Piñanelli. Gracias.